Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemos. Quiero decirles que en El Salvador en este momento, señores, la situación, miren, la información principal que quiero darles a conocer es que todo está tranquilo. La verdad es que está bastante nice en este momento, la situación está relajada en El Salvador, claro, estamos en vacaciones de Semana Santa en el país, aquí en Estados Unidos seguimos trabajando, pero en El Salvador, la onda está tranquila, excepto dos que tres loquitos que andan por ahí, pues dos o tres que andan fuera del huacal, andan haciendo pipi fuera del huacal, pues por lo demás, la situación en El Salvador está tranquila, en cuanto a información se refiere. Pero de todas formas, este es un momento bonito. A mí me ha gustado siempre las épocas de Semana Santa porque nos dan la oportunidad de hablar de las cosas bonitas que están pasando en El Salvador, porque cuando no hay vacaciones, cuando hay una época regular normal en El Salvador, pues obviamente está trabajando todo el gobierno, está trabajando siempre la oposición, está buscando siempre la oposición como contrariar al gobierno, y eso priva sobre todo a los demás, eso priva sobre todas las otras noticias buenas regularmente, los noticieros, los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación, las radios, pues las televisoras, se enfocan justamente en eso, ¿no? En los pleitos de repente que hay en la oposición, en los pleitos que tiene, digamos, diferentes sectores de nuestro país, pero en esta época uno puede resaltar lo bonito, como por ejemplo, vaya, lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo, mire, cien mil personas, oiga usted, cien mil salvadoreños no están disfrutando de estas vacaciones, tendrán sus vacaciones más adelante, hay cien mil salvadoreños que están justamente cuidando que usted se divierte en estas vacaciones, que usted la pase bien en estas vacaciones, que tenga la seguridad necesaria, porque así lo ha ordenado el presidente de la república, Nay Bukele, porque el presidente ha dicho que por encima de todo está que usted disfrute de manera muy segura estas vacaciones. Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil garantizarán seguridad en eventos religiosos de Semana Santa. Varios equipos estarán desplegados en las tradicionales procesiones que se desarrollen en todo el país. Estamos reforzando ya el despliegue de equipos tácticos en cada uno de los eventos religiosos que se estarán realizando en todo lo largo y ancho del país. Hay que recordar que la Semana Santa tiene una connotación muy, pero muy religiosa en ese sentido. Con más de cien mil funcionarios, con más de cien mil servidores públicos de las diferentes instituciones, aquellos lugares donde se celebran o habrá eventos religiosos, lo hagan con la mayor tranquilidad y con la mayor seguridad del mundo. El director de bomberos enfatizó que todo el personal está listo para atender cualquier tipo de emergencia que se presente. Así que como institución estamos empeñados en seguir garantizando la seguridad como Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora nos vamos a sumar también a estos eventos religiosos, como siempre lo hemos estado haciendo con el objetivo de seguir garantizando y que tengan estos espacios, es decir, todos estos lugares en donde los turistas visitan tenemos presencia. Con este despliegue buscan garantizar la seguridad de los feligreses, manteniendo además la atención en cada espacio turístico del país para que el periodo vacacional no registre inconvenientes. Pero siempre hay gente que se aprovecha de esta situación, que ve la manera como sacarle más dinero a los salvadoreños, pues como sangrar más a los salvadoreños. Por ejemplo, los del transporte colectivo, no todos, pero muchos de ellos aprovechan esta época para subirle 10 centavos, 25 centavos al pasaje y así afectar el bolsillo de los salvadoreños. Por ejemplo, este miren, tuvo que ser multado también. ¿Por qué? Porque este sistema en donde trabajan 100 mil personas para que todo funcione bien, está justamente para velar por eso. Por otro lado, me pregunto, haciendo una reflexión, yo estaba pensando sobre esto. Bueno, mire, y los gorgojos, la oposición va, disfrutará de esto, de esto, por ejemplo, que fue inaugurado recientemente. Se congregarán ellos en estos eventos que son así como muy singulares de la Semana Santa. O sea, ellos mismos se han privado de muchas cosas bonitas que se están dando en el país. Yo creo que estos no conocen el centro histórico de San Salvador después de que el presidente de la República fue alcalde. De ahí para acá, ellos no han conocido quizás el centro histórico, excepto por los videos, por los noticieros, por las informaciones, por las imágenes. Pero yo creo que muchos de ellos no van, no se atreven ir al centro histórico. O sea, no se atreven ir, por ejemplo, a ver, no se atreven ir, por ejemplo, a Surf City. No se atreven ir a esos lugares en donde se ha rehabilitado para los salvadoreños. No es culpa de nosotros, es culpa de ustedes. Nadie les está prohibiendo eso. Ustedes se privan de eso. Pero como siempre, está el pelo en la sopa. Aún en esta época y aprovechando el segundo aniversario del régimen de excepción, los dos años del régimen de excepción, miren, Amnistía Internacional señala su preocupación porque se puede aumentar la violación a los derechos humanos en El Salvador. Las cajas de resonancia en El Salvador, como este periódico que estamos viendo y otros, pues han hecho eco de esas declaraciones, de ese comunicado que ha emitido Amnistía Internacional. Gastan papel de por gusto, porque el presidente de la República no le va a hacer caso. Gastan papel y tinta porque tienen que justificar la ayuda, el dinero que les dan para que puedan funcionar ellos y para que puedan sobrevivir. Vaya, como el maestro este, por ejemplo, también, pues que dice que los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele podrían ir a juicio internacional. O sea, inventando noticias, pues, siendo también caja de resonancia Ronald Umaña. Ya él dice que estos funcionarios van a juicio o van a ir a juicio internacional. No, si ellos ya ya metieron preso al presidente varias veces, ya ven al presidente Nayib Bukele, dicen amarrado aquí en Estados Unidos, extraditado para Estados Unidos. O sea, sueñan realmente con ver esa situación. Estos son de los que hablamos, de las cajas de resonancia del país, de los que hacen eco de estos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch. O sea, ellos no descansan. Ellos, en Semana Santa, en Navidad, bueno, vacaciones de agosto, nochebuena, como sea, señores. Ellos siempre están hablando de lo malo del Salvador. Esa es su agenda. Por eso les pagan. Pues aquí en México apareció una caja de resonancia con mantas, denunciando al presidente, diciendo que en El Salvador se violan los derechos humanos. Bueno, la misma película, pues. Como Comité de Solidaridad con El Salvador en México, exigimos el fin del régimen de excepción y la libertad inmediata de todas las personas detenidas sin evidencias o sin denuncias concretas. Dos, el cese, el cese el uso del aparato judicial para la persecución política contra la oposición política y luchadores sociales de izquierda. Tres, el retiro de los cordones militares a las comunidades organizadas. Desde la Ciudad de México no solidarizamos con el pueblo organizado y su lucha. Compañeros, sus luchas son justas y no están solos. Reiteramos el compromiso y la réplica a las denuncias. Hermanos y hermanas salvadoreños, no están solos en su lucha. México está con ustedes. Solidaridad, organización y lucha. Los salvadoreños están viviendo otra realidad distinta a la que dice Amnistía Internacional. Si ellos se refieren a que se violan los derechos humanos de los pandilleros que violaron los derechos humanos de muchos salvadoreños por mucho tiempo, de manera sistemática y seguida, pues, bueno, tienen razón probablemente. Si ellos llaman violar los derechos humanos, meter preso a un pandillero, porque atentó contra un salvadoreño, porque extorsionó a un salvadoreño, está bien. Puede que haya más violaciones a los derechos humanos, porque el régimen de excepción y el gobierno no se va a detener. Lo ha dicho el presidente en varias ocasiones, sobradamente. No se va a detener y va a continuar capturando los pandilleros, como por ejemplo este recién capturado. Me imagino que a esto se refiere Amnistía Internacional y me imagino que a esto se refiere este periódico y todo lo que critican el trabajo del gobierno. Así es que digo, miren, no gasten tinta de por gusto. El presidente ya dijo que a ustedes no les va a parar bola, no les para bola. Y el pueblo también dice lo mismo, porque el pueblo está apoyando al presidente. Y para quienes critican el régimen de excepción y el cerco militar allá en Chalatenango, en varios pueblos de Chalatenango, miren, para quienes critican la Fuerza Armada, quiero deleitarlos con estas fotografías. Dicen que la gente le tiene miedo a la Fuerza Armada. Dicen que la gente le huye al ejército. Y ahí la gente puede ver usted saludando al ministro de la defensa de nuestro país, saludando a la tropa, pues, a los elementos de la Fuerza Armada. Allá en Guarjila, allá en San Antonio Los Ranchos, donde antes el FMLN gobernaba, donde antes el FMLN se creía intocable, donde solo habían guerrilleros, decían ellos. La gente, la gente ya no quiere al FMLN en esos lugares que por muchos años les apoyó, les apostó, les dio el respaldo. Ya no los quiere, pues. Ahora saben que está asustando el FMLN o que quiere asustar con el petate del muerto. Al decir que la gente le tiene miedo a la Fuerza Armada y se toma fotografías con los elementos de la Fuerza Armada de nuestro país. O sea, no encaja el discurso del FMLN, de la oposición, con la realidad que vive el Salvador. Amigos, así les cumplo con informarles a ustedes sobre lo que pasa todos los días en el Salvador. Bien disciplinado yo, de lunes a viernes, y a veces los sábados y los domingos, les informo sobre lo que pasa en el Salvador. Lo bonito de ahora es que hay que decir que, como estamos en vacaciones, toda la gente está bastante tranquila. Como estamos en vacaciones, pues, la mayoría de los funcionarios, la gente que hace noticia en el Salvador, pues, se está divirtiendo un poco, se está relajando un poco. Solo algunos de la oposición siempre andan disparados por ahí. Bueno, pero es normal, es normal. Un abrazote, gracias por haber estado con su servidor. Se les quiere mucho, nos vemos en la próxima. Vamos a estar siempre informándoles todos los días de lo que pasa en nuestro querido El Salvador. Si ustedes quieren saber las informaciones más importantes, bueno, tienen que conectarse con Romeo Lemus News, porque si hay algo importante, yo se los voy a dar a conocer. Porque si no hay muchas informaciones como ahora, bueno, yo también se los voy a decir. Y así quedamos, es el trato. Nos vemos, nos vemos en la próxima.